¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras fami Dile a tus amigas que andamos ready Eso lo seguimos en el after party Con calma Te quiero cuando ella lo menea Me besé boom boom girl Ella no lo asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea Me besé boom boom girl Tiene candela, yo tengo la vela Llama al 911, se está quemando la suela Me daña cuando la paldita está me la modela Mami, trae tema, pero tú yo no lo cancela Me llaman a mí la rienda del party Muchos son tú que tienes el party Tira tu paso, no, 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 no Oh, dale, dale Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma Te quiero cuando ella lo menea Me besé boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea Me besé boom boom girl Come on take my hand, I won't let you go I'll be your friend, I will love you so deeply I will be the one to kiss you and I I will love you till the end of the night I'll be your baby, promise not to let you go Love you like crazy, say you'll never let me go Say you'll never let me go, say you'll never let me go Baby come on, get up on it, show me that you really want it I wanna be the one to love you, baby, let's go Oh oh oh, oh oh Let's go Let's go I'm gonna take my hand or the end of the night I'll be your friend, I will love you so deeply I will be the one to kiss you and I I love you to win your time I'll be your babe Promise not to let you go But I'll be my grace Say you'll never let me go